Basta ya de mentiras y báilale, 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 báil amigo Basta ya de mentiras y meditando en un rincón, hoy me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y te tuviste que marchar, la fidelidad que mejora tanta lealtad Porque si no el beso siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé, y con tus palabras muchos años yo borré Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras El ritmo con sentido de hoy Este es el misilio somidero de Santicuevas Yo que te adoraba y te tuviste que marchar, la fidelidad que mejora tanta lealtad Porque si no el beso siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé, y con tus palabras muchos años yo borré Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Y una vez más Santicuevas A huevo con la exclusiva de Santicuevas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí